En la pista, lote número 36, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.980 kilos, el peso promedio para cada uno es de 165 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 7 y 26 de la mañana, lote número 36. ¡Gracias!